Crónicas 6 Seis Yoaj, hijo suyo, Idó, hijo suyo, Seraj, hijo suyo, Yatray, hijo suyo, Siete hijos de Keat, Aminadab, hijo suyo, Coré, hijo suyo, Asir, hijo suyo, Ocho Elkanah, hijo suyo, Eblasad, hijo suyo, Asir, hijo suyo, Nueve Pajat, hijo suyo, Uriel, hijo suyo, Uzias, hijo suyo, Saúl, hijo suyo. Diez hijos de Elkaunaná, Amasay y Ajimot. Once Elkanah, hijo suyo, Sufai, hijo suyo, Nahat, hijo suyo. Doce Eliab, hijo suyo, Yerojam, hijo suyo, Elkanah, hijo suyo. Trece hijos delkanah, Samuel, el primogénito y Abías, el segundo. Catorce hijos de Merari, Majli, Libni, hijo suyo, Simi, hijo suyo, Ucha, hijo suyo, Quincesimá, hijo suyo, Jagías, hijo suyo, Asaías, hijo suyo. Dieciséis estos son los que puso David para dirigir el canto en la casa de Yahvé, desde que el arca tuvo un lugar de reposo. Diecisiete ejercían el ministerio de cantores ante la morada de la tienda del encuentro, hasta que Salomón edificó la casa de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Dieciocho estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos. De los hijos de Keat, Eman el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, diecinueve hijo de Elkanah, hijo de Yerojam, hijo de Eliel, hijo de Toaj, veinte hijo de Suf, hijo de Elkanah, hijo de Mahat, hijo de Amasai, veintiún hijo de Elkanah, hijo de Joel, hijo de Asarías, hijo de Sofonías, veintidós hijo de Tajat, hijo de Asir, hijo de Ebyasad, hijo de Coré, veintitrés hijo de Yisar, hijo de Keat, hijo de Levi, hijo de Israel. Veinticuatro su hermano Asad, que asistía a su derecha, Asad, hijo de Berequías, hijo de Simá, veinticinco hijo de Miguel, hijo de Basías, hijo de Malquías, veintiséis hijo de Tni, hijo de Seraj, hijo de Adaías, veintisiete hijo de Can, hijo de Simá, hijo de Simí, veintiocho hijo de Yahat, hijo de Gerson, hijo de Levi. Veintinueve los hijos de Merarí, hermanos de ellos, asistían a la izquierda, Etán, hijo de Kisí, hijo de Abdi, hijo de Mayuc, treinta hijo de Jasabías, hijo de Amasías, hijo de Gilquías, treinta y un hijo de Amsí, hijo de Baní, hijo de Semer, treinta y dos hijo de Majlí, hijo de Musí, hijo de Merarí, hijo de Levi. Treinta y tres sus hermanos, los levitas, estaban dedicados a los servicios de la morada de la casa de Dios. Treinta y cuatro Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar de los perfumes, según todo el servicio de las cosas sacratísimas, y hacían la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Treinta y cinco estos son los hijos de Aarón, Eleazar, su hijo, Pinhas, su hijo, Abisua, su hijo, treinta y seis Buki, su hijo, Utsi, su hijo, Serajías, su hijo, 37 Marayot, su hijo, Amarías, su hijo, Ajitub, su hijo, treinta y ocho Sadok, su hijo, Ajimayas, su hijo. Treinta y nueve he aquí sus residencias según el orden de sus fronteras, a los hijos de Aarón, de la familia de los kiatitas, pues la suerte cayó sobre ellos, cuarenta se les dio Hebrón en la tierra de Judea, con sus ejidos circundantes. Cuarenta y uno pero el campo de la ciudad y sus aldeas cedieron a Caleb, hijo de Yefune. Cuarenta y dos cedió a los hijos de Aarón como ciudades de asilo. Hebrón, Libna con sus ejidos, Yatir y Estemoa con sus ejidos, cuarenta y tres Gilás con sus ejidos, Debir con sus ejidos, cuarenta y cuatro Asán con sus ejidos y Bethsemes con sus ejidos. Cuarenta y cinco de la tribu de Benjamín, Geba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatob con sus ejidos. El total de todas sus ciudades, trece ciudades según sus familias. Cuarenta y seis a los otros hijos de Kea les dieron por sorteo, conforme a sus familias, diez ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Cuarenta y siete a los hijos de Gersón, según sus familias, trece ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en el Bazán. Cuarenta y ocho a los hijos de Merarí, según sus familias, les tocaron en suerte doce ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gai y de la tribu de Sabulón. Cuarenta y nueve a los israelitas dieron a los levitas estas ciudades con sus ejidos. Cincuenta de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Benjamín, les tocaron en suerte las ciudades a las que pusieron sus nombres. Cincuenta y uno en la tribu de Efraín se tomaron ciudades para algunas familias de los hijos de Keat. Cincuenta y dos se les asignó como ciudades de asilo. Cincuenta y seis para los hijos de Gersom, de la familia de la media tribu de Manasés. Cincuenta y tres Yocmeán con sus ejidos y Bedjorón con sus ejidos. Cincuenta y cuatro Airealón con sus ejidos, Garrimón con sus ejidos. Cincuenta y cinco y de la media tribu de Manasés. Aner con sus ejidos, Bilam con sus ejidos. Esta para los restantes hijos de Keat. Cincuenta y seis para los hijos de Gersom, de la familia de la media tribu de Manasés, Golán, Enbasán, con sus ejidos, Astaroth con sus ejidos. Cincuenta y siete de la tribu de Isaacar, Cades con sus ejidos, Dobrat con sus ejidos, cincuenta y ocho Ramoth con sus ejidos, Anem con sus ejidos. Cincuenta y nueve de la tribu de Acer, Masal con sus ejidos, Abdom con sus ejidos, sesenta Jucob con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. Sesenta y uno de la tribu de Neftalí, Cades en Galilea con sus ejidos, Jamón con sus ejidos y Kiryatayim con sus ejidos. Sesenta y dos para los demás hijos de Merarí, de la tribu de Sabulón, Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Sesenta y tres y en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén. Beser en el desierto, con sus ejidos, Yasa con sus ejidos, sesenta y cuatro Kedemoth con sus ejidos y Mefahad con sus ejidos. Sesenta y cinco de la tribu de Gad, Ramoth en Galah con sus ejidos, Mahanayim con sus ejidos, sesenta y seis Gesbón con sus ejidos y Yaser con sus ejidos. Sesenta y seis de la tribu de Padre Ramírez. Sesenta y seis de la tribu de Padre Harí.